¡Ey! ¡Bueno sentimiento! ¡Ey! ¡Bueno sentimiento! ¡Ey! ¡Cuál sería mi tristeza si me abandonara! Le entregué mi corazón Pero no me comprendió Le entregué la vida mía y era toda mi alegría Y la ingrata me olvidó ¡Ay, ay, 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 siento dolor! ¡Ay, ay, 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 siento dolor! Pedas que van metidas Dentro del corazón Van surcando mi herida ¡Está llorando mi amor! ¡Ay, ay, 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 siento dolor! ¡Ay, ay, 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 siento dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me sentía recuperado de aquel golpe duro De nuevo al enamorarme me sentía seguro Mi corazón Mi corazón le entregué La creía el futuro amor Fue tan grande mi amor Fue tan grande mi dolor Un nuevo amanecer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 mujer! Para mí la soledad Será fiel compañera Hasta descubrir mil veces Que mi amor Coraz negra El espacio sideral La belleza en ti plasmó Si veo tus ojos llorar Veo tus labios sonrojar Es que ya siento ese amor ¡Ay, ay, 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 grita mi corazón! ¡Ay, ay, 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 grita mi corazón! Al fin nació el lucero Radiante su esplendor Si ante el mundo te quiero Viva el mundo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 grita mi corazón! ¡Ay, ay, 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 grita mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.